El monstruo se llenó mi corazón Cuando escuché una voz Miremos a la casa del Señor Tus caminos soltaron nuestros pies Llevándonos a ti Jerusalén De gozo se llenó mi corazón Cuando escuché una voz Miremos a la casa del Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días para todos Celebramos esta Eucaristía por las personas que ofrecen Velaciones al Señor de los Milagros Encomendamos también a los enfermitos Del COVID Encomendamos también al personal médico y sanitario Que a la gracia de nuestro Señor Señor Jesucristo, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Con humildad y sencillez de corazón Pedamosle perdón a Dios Por nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios todo misericordioso Tenga compasión de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ven piedad Señor, ven piedad Señor, ven piedad Sonido de nosotros Cristo, ven piedad De nosotros Cristo, ven piedad De nosotros Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Oremos. O Dios, que por la humillación, que muestras la luz de tu veredad a quienes andan extraviados, para que puedan volver al camino, conceda a todos los que se profesan cristianos, rechazar lo que es indigno de tal nombre, y seguir lo que es adecuado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viva y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Éxodo. En aquellos días, surgió en Egipto un faraón nuevo, que no había conocido a José, y dijo a su pueblo, Miren, el pueblo de los hijos de Israel, es más numeroso y fuerte que nosotros. Obremos astutamente con él, para que no se multiplique más. No vaya a declararse una guerra, y se alíe con nuestros enemigos. Nos ataque, y después se marche del país. Así pues, nombraron capataces, que los oprimieran con cargas, en la construcción de las ciudades granero. Pitón, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, ellos crecían y se propagaban más. De modo que los egipcios sintieron aversión hacia los hijos de Israel. Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con crueldad, y les amargaron su vida con el duro trabajo del barro y de los ladrillos, y con toda clase de faenas del campo. Los esclavizaron con trabajos crueles. Y el faraón ordenó a todo su pueblo, Cuando nazca un niño, échenlo al nilo. Si es niña, déjenla con vida. Palabra de Dios. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. Bendito el Señor, que no nos entregó en presa a sus dientes. Hemos salvado la vida como un pájaro, de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles, No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera, con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Él le quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que debe beber, aunque sea más que un vaso de agua fresca, a uno de esos pequeños, solo porque es mi discípulo, es verdad, les digo, que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Palabra del Señor. La liturgia nos presenta esta semana, o comenzamos en esta semana, la lectura del segundo libro de la Biblia, el libro del Éxodo. Hay un grupo de libros, los primeros cinco libros de la Biblia, se llama, ¿cómo se acuerdan? Pentateuco. Ustedes saben, hebreo, ¿cómo se dice? La Torah. Ya aprendieron una palabra en hebreo. ¡Qué bueno! Torah. Cuando estaba leyendo este texto, es el comienzo del libro del Éxodo, vino a mi memoria una frase de un filósofo que decía que el lobo, el hombre es lobo para el hombre. Y dice que el enemigo fundamental, el enemigo número uno del mismo hombre, somos nosotros mismos. Porque siempre estamos buscando cómo ganar, cómo sobreponernos, cómo ganar dinero, y aquel que se oponga a eso hay que eliminarlo. Las otras especies no sé qué, no se eliminan. O si lo llegan a hacer es simplemente por necesidad. En cambio nosotros lo hacemos por acumular poder, por acumular bienes, por acumular fama, por acumular nombre. Entonces, aquel que se oponga, lo aniquilamos. Y eso es lo que pasaba aquí. El faraón, veo en los pobres de ese entonces, del pueblo de Israel, veo un qué, un peligro. Y lo otro. Hay diferentes maneras de aniquilar el otro. Y son, y una de ellas, que me voy a referir en este momento, son las campañas de qué, control natal. Entonces, ya en ese entonces había los programas de control de natalidad. Y es cuando nos dice, si nace un niño, ¿qué? Chao. Y si nace una niña, pues bueno, si no habiendo hombres no hay ningún problema. Y entonces, todos esos controles, no tanto que les preocupa el bienestar de la gente, sino les preocupa los ingresos. Que no es decir, a ellos les preocupaba porque ellos le iban a comer qué, la platica. Y se inventan campañas inhumanas. No estamos lejos. Hoy en día, todas estas campañas que se están haciendo, se buscan algunos pretextos para incentivar y el control natal. El control natal. Y entonces, y a veces se buscan mecanismos macabros para aniquilar y para que el ser humano no, no, digamos, no sigamos reproduciendo. Y, hoy en día se dice que escuché alguna vez y vení aquí, estamos preocupados por las emanaciones del CO2. ¿Si han escuchado eso? Inclusive ya han elaborado toda una, elaborado, no sé cómo llamará eso, bueno, como un programa donde dicen cuánto CO2 usted produce y está contaminando. entonces dicen que quienes más contaminamos, quienes más hacemos, que más hacemos la producción del CO2 somos los seres humanos. Por ejemplo, y por, para no contaminar no hay que tener hijos. el problema no es la contaminación, sino que todos aquellos que producen, que tienen elementos, entonces, si hay más gente, la ganancia va a ser, ¿qué? Menor, porque se va a distribuir. Todas las campañas de esterilización que hay, no es tanto que no haya pan, no es tanto que no haya recursos, sino que esos recursos van a, van a disminuir aquellos que mantienen la hegemonía. Entonces, es mucho más fácil crear toda una especie de la ola verde, que entonces vamos a tener las mascotas, es mucho más económico mantener una mascota, entonces regalamos al hijo, yo tengo, somos papá, mamá, el perro y yo. y estamos nosotros destruyéndonos, queramos la naturaleza, queramos todo eso, pero pensar que lo fundamental es el, el ser, el ser humano. La recomiendo, si no lo han leído, la recomiendo un libro de un best-seller norteamericano, de Brown. El libro se llama Inferno, o Inferno. Es bastante interesante, léanlo. O si llena, las películas también están de él, pero el libro es fantástico. Y, él hace como una especie esa lectura. Una lectura de cómo lo más, lo más, lo que le está está primando por encima de todo es la economía y no el bienestar. Entonces, abramos los ojos. Oye, en el Antiguo Testamento hubo ese faraón que le preocupaba que no hubiese plata. Hoy hay nuevos faraones, hay nuevos faraones que están acumulando y que nos están invitando a que no pensemos en nosotros sino a destruir, pero sobre todo a destruir al más débil. Y ese es la... el texto de mañana va a ser muy bonito. Ya les... Cómo continúa ese texto. Y aquí, en el libro, en el Evangelio que nos presenta el evangelista San Mateo es el discurso misionero. Cuando le dicen no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz, ¿qué significa eso? No, entonces Jesús es un qué? Un violento. No, no se trata llamémoslo así la violencia de Jesús es muy diferente a la violencia que se nos venía haciendo. Y es que es aceptar ese Jesús que nos lleva a vivir de una manera totalmente diferente. A desprendernos de todo aquello que nos agarra. Y no significa que dice yo he venido a animistrar al hombre con su padre, a la hija con la madre, a la nuera con su suegra. Esos casi siempre han estado así, no mentiras. Los enemigos de cada uno serán de su propia casa. ¿En qué sentido? En que no van a entender la manera de obrar de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Eso es violento. Eso rompe. Eso inquieta. Eso transforma. Si tu hermano te qué, si te abofetean qué, la mejilla izquierda pone el otro eso causa violencia. Eso es, es lo que dice allá. Y es obvio que les movió el corazón. Y si a este hombre como que nos movió el piso. Y muchos no lo entendieron. Y lo dejaron solo. Tanto al final en el momento de su muerte porque no entendieron que amar era morir por los demás. Por eso, amados hermanos, que la liturgia nos ayude a vivir. Estemos atentos porque hay nuevos faraones que nos están minando el corazón y que están queriendo destruir el género humano. Y segundo, la violencia de Jesús es una violencia entre comillas que nos hace pensar diferente, que nos cuestiona y que nos dice que por encima de la propuesta de Jesús no hay ninguna otra que así sea. Te ofrecemos Señor este pan y este vino te ofrecemos también el amor de nuestra vida te ofrecemos Señor la alegría de amar te ofrecemos Señor nuestra vida y nuestro amor te ofrecemos te ofrecemos el amor y la esperanza los dolores también de este pueblo que te busca te ofrecemos Señor la alegría de amar te ofrecemos te ofrecemos Señor nuestra vida y nuestro amor oremos oremos hermanos para que este sacrificio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso mira Señor los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque creaste el universo con todo cuanto contiene determinaste el ciclo de las estaciones pero formaste al hombre a tu imagen y semejanza y lo hiciste dueño de un mundo portentoso para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro a quien cantan los cielos y la tierra los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a Él el poder el honor y la gloria Hosanna 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 oh Señor Hosanna 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 oh Señor bendito el que viene en nombre del Señor con todos tus santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos tus santos cantamos para ti Hosanna 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 oh Señor Hosanna 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 oh Señor oh Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia descendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro bispo y todos los pastores que ven de tu pueblo lo llevan a la profesión por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que tuvieron la esperanza de la resurrección y todos los que muerden tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios esposa de San José y los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por ti Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos como hijos de un mismo Padre dejamosle nuestra oración como Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y líbranos del mal líbranos de todos los males Padre bondadoso y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia que vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra con senos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con todos ustedes dense un saludo de paz ordeno de Dios que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo en piedad Señor en piedad de nosotros Señor en piedad en piedad Señor en piedad de nosotros y danos la paz hermanos este es Cristo resucitado el Cordero de Dios el que quita los pecados del mundo al hacer la filita no olvidemos el distanciamiento nos estamos amontonando no hay necesidad de que hagamos esa fila tan larga en la medida que vayamos vamos pasando eso es eso es lo que nos evita mitigar un poco esta pandemia por favor guardemos guardemos el espacio la distanciamiento recibamos la Sagrada Comunión en la mano y ya nada y Padre lo que pasa es que si se sale en la boca el contacto sabemos que nos contagiamos con la saliva queda en la mano del sacerdote y cuando la vaya a dar al otro se puede contagiar no tengamos miedo con la mano nos ganamos el trabajo de cada día y a veces con la lengua decimos chismes malas palabras inventamos entonces no tengamos miedo en recibirlo no tengamos no tengamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Señor, A frost. могут. ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Nuestra Eucaristía ha terminado, podemos ir en paz. Señor, gracias a Dios. Quienes tengan objetos religiosos, levántenlos, por favor. Padre, bueno, gracias infinitas te damos por los beneficios que nos concedes. Te pedimos que derrames tu santa bendición sobre estos objetos de nuestra devoción popular. Y haz que llevándolos con amor, cariño y respeto, y haciendo realidad en nuestras vidas el mandamiento del amor, podamos participar de tu reino en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Feliz día para todos. Gracias, Padre. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Quiero darte las gracias, mi Señor. Por el don de mi vocación cristiana, por la gracia de mi entera convención que prepara tu espíritu que llama. Por la gracia de mi entera convención que prepara tu espíritu que llama. Gracias. Gracias.